¡Suscríbete al canal! Entre dos gigantes que no se dejaron nada, fue una pelea salvaje, una pelea de bar llena de acción, en la que ambas bestias salvajes demostraron que estaban dispuestas a morir. El 24 de enero de 1976 en Las Vegas se enfrentaron Ron Lai y George Foreman. Big George llevaba 15 meses sin boxear tras su histórica derrota ante Mohamed Ali en Kinshasa. Ron Lai también había perdido ante el más grande un año más tarde que George Foreman. Había sido su primera oportunidad de disputar un título mundial y a pesar de que puso en serias dificultades a Mohamed Ali, finalmente perdió por cao técnico en el décimo primer asalto. Foreman, que antes de la derrota ante Ali, estaba considerado el peso pesado más peligroso del mundo, anteriormente había destrozado a Fraser y Norton. ¡Casi nada! Big George se había demostrado ser uno de los más grandes y duros boxeadores de la historia. Ron Lai, el boxeador oscuro, al igual que Foreman, se había criado en las calles. Era un tipo duro, duro de verdad. Había pasado siete años en la cárcel por asesinato en segundo grado. Ron Lai era un mal cliente. Venía de ganar a Ernie Savers, el que para muchos ha sido el más grande noqueador de la historia del boxeo. Foreman llegaba con un récord de 40 victorias, con tan solo una derrota. Ron Lai lo hacía con 31 victorias, 3 derrotas y un nulo. Foreman había contratado nuevos entrenadores para enfrentarse al ex convicto. Ron Lai era fuerte y competitivo, aunque no tenía demasiado talento. La fuerza mental de Big George estaba en entredicho, tras su sonada derrota ante Mohamed Ali. De algún modo ambos boxeadores buscaban resarcirse de su derrota ante el más grande, venciendo a un rival temible. En el cara a cara, ambos lucían una mirada amenazante, una mirada asesina. Ambos boxeadores, repletos de instinto asesino, estaban a punto de realizar una demostración de poder en el César Palace. Nada más sonar la campana, Ron Lai lanzó un recto de derecha al cuerpo de Foreman. Ambos boxeadores se situaron en el centro del ring. En esta guerra sin prisioneros, Foreman y Lai comenzaron tanteándose. A falta de 20 segundos para finalizar el asalto, Lai conectó una volea de derecha, que dejó muy tocado a Foreman. Finalmente la campana salvó a Big George, primer asalto para Ron Lai. En el segundo asalto, Foreman salió decidido a castigar a Lai. Y aunque el boxeador oscuro contestaba todos los golpes, Foreman fue capaz de llevarlo contra las cuerdas, poniéndolo en serios aprietos. Finalizado el asalto, que lo ganó claramente Foreman, ambos boxeadores volvieron a retarse con la mirada. El inicio del tercer asalto fue un intercambio de golpes, para poco a poco acabar Foreman llevando de nuevo contra las cuerdas a Lai. Big George se mostró más activo, llevándose de nuevo el asalto. El cuarto asalto fue un aluvión de golpes, un intercambio sin descanso de auténticas bombas. Ron Lai fue capaz de enviar a la lona al todopoderoso George Foreman. Un enfurecido George Foreman, a falta de un minuto y veinte segundos, le devolvió la moneda, derribando a Ron Lai. Tras un criminal intercambio de golpes en lo que quedaba de asalto, a falta de dos segundos, Ron Lai volvió a mandar a la lona Foreman. De nuevo la campana salvaba a Big George. En el quinto asalto, el público que estaba totalmente enloquecido, veía como ambos boxeadores seguían intercambiando bombas. Se turnaban para golpearse a muerte. Mientras ambos boxeadores se destruían, el público se volvía loco. Foreman llevó de nuevo contra las cuerdas a Lai, propinándole un aluvión de golpes. Ron Lai pesaba la lona, totalmente destruido. Terminaba uno de los combates más emocionantes de la historia. Big George, que había disputado su combate más duro, demostró que tenía el carácter y coraje de los grandes campeones, a pesar de que Mohamed Ali lo había dejado tocado psicológicamente. Demostré tener corazón, pero también me podría haber despertado en África. Con esta victoria se había restaurado parte de la dignidad de Foreman, pero jamás llegó a una revancha ante Mohamed Ali. Ron Lai le enseñó que era duro, fuerte y valiente, que tenía cojones. Jorge Foreman demostró que prefería morir que perder de forma indecorosa de nuevo, por eso aguantó todos los golpes de Ron Lai. En pocos combates se vio esta ferocidad, por momentos técnica de boxeo inexistente. La balanza se pudo inclinar hacia cualquiera de los dos lados, pero lo hizo hacia el lado de Jorge Foreman. El 24 de enero de 1976 en Las Vegas vimos a dos boxeadores que lo arriesgaron todo por la gloria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!